Saludos. Saludos desde el Red Bull Ring austríaco. Aprovecho que la primera ronda clasificatoria está a punto de empezar para recordar las normas. Los mix. Saludos desde el Red Bull Ring. 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 ¡Gracias! 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 Mientras la realización nos lleva al parque cerrado, para ver a las estrellas de la carrera, veamos cómo ha quedado la clasificación final de... ¡Gracias!